En el mes de marzo llega otra gran oportunidad para planear tu futuro. El Colombo Americano, Linden Tours y Education USA te invitan a otra gran feria de universidades de los Estados Unidos. Representantes de las mejores universidades estarán presentes para ofrecerte toda la información que necesites. Agéndate ya el próximo jueves 3 de marzo de 5 de la tarde a 8.30 de la noche en la sede norte del Centro Cultural Colombo Americano de Cali. Además, podrás asistir a la charla acerca de visas para estudiante a cargo de la Embajada de los Estados Unidos. También podrás asistir a la charla sobre el examen TOEFL a cargo de ETS. Las mejores universidades quieren que tú las conozcas. ¡Te esperamos! Organiza Education USA y el Centro Cultural Colombo Americano de Cali.